a y yo que como estamos aquí otra vez en mi canal y vamos a jugar call of duty pero no si como siempre multijugador siempre como este jugador pero lo que no saben es que casi siempre su solo fue una partida de squats solo esos squats con catorce tibis vaya vaya me compro un gato siempre no se si se escucha el rago que esta en el baño asi que vean les voy a poner esto ahi es la la como se dice las misiones que tengo que hacer no? entonces pues vamos a hacer pero primero que es la mision acumulativa esa no la puedo hacer pero como la puedo hacer vamos a a la nueva clase asi que vamos a ver cuantos clips eh en esta partida que hice ahorita la que la una la 2 la 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 Estoy saliendo Del baño Doscientos Escúchame Listo Listo Stimmt Listo Listo Métis Jú Listo Es Listo 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 Átali Um Visslega Listo Aðeins No hay caso de que no se escucha eco Para la cámara, un televisor Cuando no tengo nada para jugar Que es el 28 de noviembre Me voy a comprar un PS Un PS4 y cuando salga el 5 Vendo el 4 Y me compro el 5 Y dirán, para que se compra el 5 Si pues, bueno Todos no pueden tener el 5 Y alguna gente dice Y como va a jugar con los de play 4 Y yo no se que Pero... Play 5 es... ¿Cómo decirlo? Como multiplataforma Pero de su propia plataforma O sea, se puede vincular con una cuenta de play 4 Y tener lo mismo Jugar desde la play 5 Y yo no fuera Y yo no fuera Y yo la que se halla Y yo no fuera No fuera O sea, lo que sea Bueno, así que cuando el este noviembre pueda jugar, pues subiré videos de Fortnite y todo eso, mientras de Call of Duty, pero yo puedo subir videos de Fortnite, sino que no tengo micro y por eso no he grabado. Pero si he vuelto a jugar, y hace rato no juego, así que, no sé, también que no puedo. Ok. Estoy aquí con un gato. Se llama Tutito. Vaya no moreno. A ver, vamos a ir a fruta. Y de milagro me encuentro a uno, pero ahora no hay nadie. Hay una misión que no entendí que es sobrevivir segundos. Eso es muy fácil. Son como sobrevivir mil segundos, algo así, en la partida. Llevo no sé cuántos segundos, si la puedo superar, ¿no? Dios mío, vean mi vida. Tenía escopeta. Dios. 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 Ni se me pudo recuperar la vida. Me la dejo en mi paja. Coño. 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 Lo siento, si me callo, pero... Eh... Yo casi nunca juego con sonido el juego y es una de las veces que estoy jugando con sonido el juego. Ni siquiera Fortnite lo juego con sonido. No sé por qué, tal vez, a veces me matan por eso, pero bueno, y no juego con sonido nunca, 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 en un juego. Me distrae, en serio. No sé por que ni siquiera. Air drop has been delivered. The revived flight will arrive in one minute. There is a lot of people in the air. There is a lot of people in the air. ¡Suscríbete! Dios Estoy jugando en el comedor El comedor se va a partir así que No sé si irá Oh shit No gente, esto... Es que no sé si sobrevive esta partida En la sala, wey Mis... Mis piernas se van a morir Así que hay... Nó... Tens semestre Tens semestre Tens semestre Tens semestre Tens asut Tens a hacer www Es decir, sí, 20 minutos. Se puede lograr 11 minutos con cortes. Pero no más bajo. Vamos a estar aquí. ¡Oh, shit! ¿Cómo? ¡Oh, shit! ¿Por qué pariós? ¡No, no se puede! ¡No, no se puede! Un poco ito. Lo solutario. Y, vean, lo Mr. Tengo que salir de aquí. y también y 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